Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado Esperanza para que alguien me mueva, pase lo que pase, no, que me escuerda Porque siempre es distinto, porque eres distinto, lo que fue siempre lo mismo y cambió Permanece y oculto en ti, y ahora está tan claro, que es un día sobrevado No hay confusión, despierta, despierta una vez Despierta, despierta una vez Respira y bebe en el aire Ya no hay nadie que me lo pueda quitar Olvida, no importa que diga Si no es el palmento que se lo lleve el viento Hoy te sientes distinto, porque eres distinto, lo que fue siempre lo mismo y cambió Permanece y oculto en ti, y ahora está tan claro, que es un día sobrevado No hay confusión, despierta, despierta una vez Despierta, despierta una vez Despierta, despierta una vez ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Despierta, despierta de un labio Let's get by Let's get by Let's get by Let's get by